El coste es apenas de 150 pesos mensuales, se puede pagar en 12 cuotas o como quiera, pero el valor total es de 1.800 pesos. Va a haber 80 sorteos mensuales a partir de marzo, con el premio mayor de 150.000 pesos todos los meses, son más de 600.000 pesos todos los meses. Pago anticipado, va a haber 10 premios de pago anticipado con 350.000 pesos el máximo. Ese día del mes de agosto que se hace el premio, que se hace el sorteo del mes de julio y también el anticipado, va a haber más de 1.000.000 pesos en efectivo. Y bueno, por supuesto vamos a llegar al final con el premio mayor, 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 el 13 de enero de 2018 con 3 millones de pesos. Y un dato saliente, importante, que tiene que ver con premiar también a los promotores en los premios principales. Sí, eso es lo que queremos, justamente coronando el esfuerzo que hacen ellos, brindarles también un aliciente más a todos aquellos que logren y tengan la suerte de que sale adjudicado con un premio principal, tenga un porcentaje también como aliciente por haberlo propuesto, adherirlo y ganarlo. ¿Lo reclamaron los promotores o fue una iniciativa de ustedes? No, lo reclamaron, sí, lo reclamaron. Pero bueno, esta fue la iniciativa nuestra ahora porque el reclamo hace rato que viene, hace rato que viene, pero bueno, ahora lo implementamos. Hoy estamos en este almuerzo de camaradería, que es un almuerzo que hacemos para agasajarlos a ellos, los trabajadores de la promoción, los promotores que están haciendo el 80% de toda la cantidad que hacemos este año. Y bueno, preparándonos ya para lo que viene, que va a ser el último sorteo ahora en diciembre, luego el gran sorteo final, el 14 de enero, con 9.220.000 pesos, preparándonos como siempre y siempre rogando al tiempo que nos ayude, para que toda la gente que concurra, que van a ser muchísimos, pase una noche especial. Este es un año de transición, este es el primer año que no crecemos, es una meseta, estamos cumpliendo lo que el año pasado hicimos, aún no lo logramos, pero creemos que sí, que a finales de diciembre vamos a llegar a lo que habían participado el año pasado. Y por supuesto, por eso el ímpetu, la advertencia, la sugerencia que hacemos, es para que justamente, estando en este momento como estamos, tomemos el envío suficiente para crecer el año que viene. ¿Aumentó la morosidad con respecto a la del año pasado? La morosidad está parecida, está parecida la morosidad si nos remontamos a un año atrás. Sabemos que la morosidad baja porque la necesidad, el entusiasmo que se proyecta ahora a partir de que falte menos para el sorteo final, la gente abona todo lo que le falta para querer participar. Ovidio, ¿crees que la meseta es por la situación económica de este año o porque se llevó un techo? No, no, yo estoy convencido, quiero estar convencido que es por la situación económica. Yo me planteo siempre de más cantidad, eso es lo que yo quiero, no sé, espero que no esté equivocado. La idea justamente es crecer y bueno, creemos que esta meseta se dio, y en esta zona, en esta zona, seguramente... El sistema económico. Y también, bueno, hay que decirlo, la competencia, somos más los que estamos en esto, el sol sale para todo y cada cual con sus buenas armas tiene que tratar de superarlo. ¿Y la proyección para el año que viene en cuanto a crecimiento, cuánto es? Bueno, nosotros creemos que vamos a tener que crecer más o menos en un 15%, eso creemos, para que justamente igualar el no crecimiento de este año.